Música Vuelve el aplauso para el genio Coricua Música 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 por los técnicos a sobrita completando la tercia de los técnicos re tigre y tenemos sobre el paso esta tercia técnica ni más ni menos que ni más ni menos que ni más ni menos que a para la quinta fuerte aplauso por cada quinta ¡Gracias! 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 ¿Llllll? ¡No! 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 ¡Sienta te refiero! ¡Gridios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!